Hoy había 3.800 cabezas, un remate muy importante con un lote muy grande de ternero muy livianito y ternera muy livianito. Y después había un conjunto de terneros y novillitos más pesados de cerca de 200 kilos, excepcional para terminar el año. Yo creo que muchos productores se guardaron algún lote para acompañarnos el último día del año. En los dos remates de Invernada hemos vendido casi 8.000 cabezas, está muy bien aquí en Ceres, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Algunos precios? Bueno, el ternero liviano que se vendió con mucho plazo hizo 46, 48 pesos, muy livianito, 120 kilos, muy buen plazo y muy buen ternero. Y el resto se vendió entre 35 y 40 pesos, depende del quilaje, depende del plazo y depende de la calidad. 85 kilos 90 días, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47 pesos tengo arreglo, 47 y medio, 47 y medio, 48, 47 y medio, está abajo en 90 días de plazo, fuera rival. Facundo caro en la compra, Facundo barato a los terneros, Facundo caro en la compra, lleva. Nos queda un remate muy importante, que es el remate del martes que viene en Villa Ángela, y que ya que están ustedes los invito a todos los señores productores que vayan, por favor, porque es un remate muy importante, va a haber 4.000 cabezas, pero Villa Ángela se lo merece. ¿Qué balance se puede hacer de todo lo que ocurrió en este año precisamente? Bueno, si hago un balance especialmente por nosotros, por la firma Tradición Ganadera, agradecerle a todos los productores, nos han acompañado todos. Creo que estamos superando este año las 180.000 cabezas en el año. ¿Los precios? Yo creo que estuvimos a tono con el mercado de la Argentina. Si subió en algún otro lugar, acá también subieron los precios. Si bajaron, acá también bajaron los precios. No somos magos, somos vendedores de hacienda como todo el mundo. Hemos hecho, creo que hemos hecho todo lo mejor posible para hacer bien los remates, para organizarlos, para terminarlos bien y que el productor quede conforme. Y bueno, estuve en el remate cumpliendo, visitando a los amigos de Tradición Ganadera por ser el último remate del año aquí en Ceres. Y bueno, estuvimos apostando un poquito, siguiendo comprando, como para no despoblarlos tanto en el Finlock. Y bueno, aunque no está fácil para hacer Finlock en este momento, engorde. Y porque la invernada está un poquito distanciada a los precios. Yo compré invernada pesada, diríamos, a 34, 35 pesos. Y una invernada óptima, como tendría que ser para el engorde nuestro de Corral, tendría que ser de 170, 180 kilos. Yo compré 220, 230, 34, 35 pesos. Los lotes que necesitaríamos comprar para que fuera óptimo el negocio, estuvo a 38, 40 pesos. Y es imposible porque estamos vendiendo el gordo liviano a 30, 31 pesos. Entonces, con un kilo producido de 27, 28 mangos, es imposible competir con el mercado. ¿El tema del maíz sigue influyendo muy fuerte en el Finlock? Muy, pero muy fuerte sigue influyendo porque el maíz en Pizarra ya vale 2,700 pesos. En el campo te sale un día con flete corto y todo, 2,500 pesos. Van los núcleos que aumentaron bastante, el espelda de soja, la burlanga, todos los derivados aumentaron. O sea que el kilo de comida te sale aproximadamente, en la dieta en general, en el tal cual como 2,500 pesos. Y cuando te comió 10 kilos de promedio el animal por día, son 25 mangos y malos gastos indirectos que hay del Corral, o sea, la hotelería que cobraría el filotero, o los indirectos del propietario del Finlock, en el caso mío, se te va 28 o 29 pesos el kilo producido. Y si pagas mucho la diferencia de la invernada con lo que estás vendiendo el gordo, es imposible asumir esos costos. El único secreto que está es en la compra.